Los partidos políticos han comenzado ya su carrera para las elecciones al Parlamento Europeo con la meta puesta en la cita con las urnas el próximo 25 de mayo. A las 12 de la noche comenzaba oficialmente la campaña con la tradicional pegada de carteles en los diferentes municipios aunque previamente los partidos habían organizado actos para dar a conocer sus propuestas. Buenas noches y bienvenidos a los informativos de 8 Cádiz que comenzamos en esta jornada de viernes con estas imágenes un asunto del que les hablaremos más extendidamente en tan solo unos minutos. Antes conectamos con nuestro compañero José Grima. Muy buenas noches José. ¿Qué tal Ana? Buenas noches. Este fin de semana se disputa la última jornada en el campeonato nacional de liga en el grupo cuarto de segunda división B y hay cosas en juego para nuestros equipos. El Cádiz deberá ganar o empatar el domingo a las 6 de la tarde en Cáceres. De esa manera se aseguraría estar el próximo lunes en el sorteo que se celebrará en la Real Federación Española de Fútbol y que esperamos contarles en directo en un especial Carranza 10 el lunes a las cuatro y media siempre y cuando lógicamente el Cádiz esté en el bombo. En la parte baja de la clasificación necesita el Alqueciras puntuar en su visita a la roda para salvarse y el San Fernando ganar al Guadalajara y esperar resultados para abandonar los últimos puestos. Solamente hay dos partidos que se adelantan al domingo a las 6 de la tarde. Uno se está jugando desde las 9 de la noche y está enfrentando en el Palmar al Atlético Saluqueño con la olla Lorca. Así que en unos minutos si te parece en Carranza 10 hacemos una amplia previa de todos esos partidos. Gracias José. Tras el informativo regresa con Carranza 10 con todo esto y mucho más. Ahora vamos a otro avance, el de la opinión de Fernando Santiago al que saludamos. Muy buenas Fernando, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué hay Ana? Una de las peores cosas que pueden ocurrir en la política institucional es la colusión entre lo público y lo privado. Hablamos de este asunto en Colavenia entre unos minutos. Gracias Fernando, ya saben que en unos minutos regresa y nos cuenta cuál es su opinión sobre este asunto del que nos ha dado algunas claves. Ahora conocemos los temas más destacados de este viernes en forma de titulares. A las 12 de la noche se daba el pistoletazo de salida oficial a la campaña para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. En Cádiz los partidos políticos celebraron diferentes actos previos a la tradicional pegada de carteles. El presidente provincial del PP de Cádiz ha destacado que su formación es la única en la provincia que cuenta con un programa propio para las europeas. También ha resaltado los nuevos contratos anunciados por la SEPI para Navantia. El consejero de la Presidencia y presidente del Partido Socialista de Cádiz ha señalado que para salir de la crisis se necesita ayuda de la Unión Europea. Hoy, Manuel Jiménez Barrios ha participado en la mesa de trabajo de Gibraltar con el fin de analizar in situ la incidencia de las colas en la frontera con Gibraltar y la economía de la zona. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha mostrado su satisfacción tras conocer los resultados ofrecidos en nuestro programa Barómetro 8. Según el sondeo elaborado para esta casa, el PP revalidaría su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz si en este momento se celebrasen elecciones municipales, aunque perdería dos concejales. A las 12 de la noche se daba el pistoletazo de salida oficial a la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Y en Cádiz los partidos políticos celebraron diferentes actos previos a la tradicional pegada de carteles. En la capital gaditana, el partido andalucista contó con su candidata número uno, Pilar Tábora, en un acto público que tuvo como escenario la peña flamenca La Perla. Antonio Sánchez, Teófila Martínez y José Loaiza protagonizaron un acto en Cádiz. Irene García, Fran González y Mario Jiménez hicieron lo propio en la sede local del Partido Socialista de Cádiz. Izquierda Unida celebró su acto central en Jerez, con la presencia de Manuel Cárdenas e Ignacio García. UPyD, por su parte, inició la campaña en la céntrica Plaza de Candelaria, a los pies de la estatua de Emilio Castelar. Y esta mañana el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sánchez, ha destacado que su formación es la única en la provincia que cuenta con un programa propio para las europeas. También ha resaltado los nuevos contratos anunciados por la SEPI para Navantia, que ha dicho que, por eso, traerán estabilidad laboral a la Bahía de Cádiz. El Partido Popular de Cádiz ha destacado la importancia que tienen los comienzos europeos para la provincia. En esta línea, el presidente provincial del PP de Cádiz ha dicho que Cádiz se la juega en estas elecciones, ya que muchas de las políticas de desarrollo están cofinanciadas por Europa. Antonio Sánchez ha resaltado que su formación política es la única que tiene una programación de campaña electoral comprometida con la provincia. Ase mismo ha dicho que un partido fuerte en Europa conllevará garantías de defensa de los intereses de la provincia. El Partido Popular le otorga perfil máximo a estas elecciones y convierte estas elecciones como si de unas municipales se tratara, porque estamos convencidos de que Cádiz se la juega el próximo 25 de mayo, se la juega el empleo de la provincia, se la juegan inversiones, las inversiones de la provincia, se la juega la agricultura, se la juega el puerto de Cádiz, el puerto de las Heziras, se la juega nuestra industria, se la juega nuestra pesca y todo es Europa. En otros asuntos, el presidente provincial ha recordado la buena noticia que anunció el presidente de SEPI, Ramón Aguirre, de la construcción de un buque de acción marítima en los astilleros de la bahía. Sánchez ha resaltado que este barco militar supone estabilidad laboral e impulso económico para la industria naval gaditana. Quiero decir que esto, evidentemente, otorga una credibilidad a la palabra dada por el Partido Popular y abre una nueva etapa muy importante de futuro para la provincia. El anuncio de los contratos para el Partido Popular lo valoramos como la apertura de una nueva etapa en la provincia, como un punto de inflexión clave en la provincia para el resurgimiento industrial de la provincia. Creemos que es un hito fundamental, creemos que es un punto de inflexión que abre una nueva etapa para el resurgimiento industrial de la provincia y para la creación de empleo de la provincia. Según Sanz, esta nueva carga de trabajo generará 10.000 empleos en el sector naval y supondrá cuatro años de estabilidad económica para los trabajadores. En un tono muy distinto se ha pronunciado el diputado nacional del Partido Socialista por Cádiz, Francisco González Cabaña, en relación a los contratos para los astilleros gaditanos, ya que los considera insuficientes y los califica como un parche oportunista en periodo electoral. Nosotros, cualquier anuncio de carga de trabajo nos satisface, pero hay que dejar muy claro que esto son migajas. Son migajas que, lógicamente, no van a solucionar el problema. El presidente de la SEPI lo que tiene que ver con el presidente de Navantia es que esa empresa tenga un plan industrial de futuro que garantice el empleo de las plantillas de la empresa auxiliar. Retomamos la campaña de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo. El consejero de la Presidencia y presidente del Partido Socialista de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que para salir de la crisis se necesita ayuda de la Unión Europea, para lo cual están realizando un arduo trabajo desde la Junta de Andalucía. Jiménez Barrios ha participado en un acto público organizado por el Partido Socialista en la localidad de San Fernando, donde ha trasladado a la ciudadanía el mensaje de que existe una oportunidad para desalojar a la derecha del mando europeo. Por cierto, que Jiménez Barrios ha participado este viernes en la línea en la mesa de trabajo de Gibraltar con el fin de analizar in situ la incidencia de las colas en la frontera con Gibraltar en la economía de la zona. En este encuentro ha destacado el Plan Especial de Inversiones Territoriales Integradas, impulsado por la Junta al aportar el tratamiento especial y singular que necesita la provincia. El consejero de la Presidencia y presidente provincial del PSOE en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que la provincia de Cádiz necesita un tratamiento especial y singular en materia de inversiones, especialmente para luchar contra el paro, y que lo va a tener gracias al Programa de Inversiones Territoriales Integradas, el llamado ITI. Para el consejero esto supone una oportunidad para paliar la crisis y el desempleo que sufre la provincia gracias al trabajo realizado por la Junta de Andalucía, que ya hizo un diagnóstico que acredita la necesidad de esta estrategia. La ITI Azul, que también nos afecta a nosotros en el marco atlántico, una para Extremadura y otra para Murcia y una especial, de las cuatro que solo hay en España, una especial para la provincia de Cádiz. Tiene mucha importancia. Hemos mantenido con el Partido Popular la texis de que esto no puede servir de un elemento de confrontación. La provincia de Cádiz necesita un tratamiento especial y singular, aquí lo va a tener. El consejero ha realizado estas declaraciones durante una visita que ha realizado a la localidad de La Línea, donde ha participado en la mesa de trabajo de Gibraltar, en la que partidos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios, trabajadores y pescadores analizan los efectos que tiene en la economía de la ciudad y de toda la comarca, el conflicto que el Gobierno central mantiene con el Peñón y las medidas que se están tomando al respecto. Son medidas que a quien más están perjudicando es al municipio de La Línea, a quien más está afectando es a nuestros sectores, es a nuestros vecinos y también al campo de Gibraltar, porque sabéis que también hay trabajadores de otros municipios. Cabe recordar que en el seno de este grupo de trabajo el Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo Central sensibilidad con los ciudadanos del campo de Gibraltar que trabajan en el Peñón, reclamándoles la convocatoria del foro de diálogo y negociación para que se resuelva el conflicto relativo a los controles fronterizos en La Verja. Y también la secretaria general del Partido Socialista, Irene García, se ha pronunciado sobre los comicios europeos acompañada por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. La socialista ha resaltado la importancia de votar en estas elecciones porque asegura que en el Parlamento Europeo se eligen muchas de las políticas que afectan directamente a la provincia de Cádiz. La secretaria del PSOE de Cádiz, Irene García, junto a la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha dado en la capital gaditana el pistoletazo de salida a la campaña de las próximas elecciones europeas. Unas jornadas que, según la secretaria provincial, serán intensas y cercanas para trasladar a los vecinos de Cádiz la importancia que para la provincia tienen estos comicios. Esta ha incidido en la necesidad de tener un grupo sólido en Europa que destine los recursos a las personas. Las elecciones europeas para la provincia de Cádiz no son cualquier elección. Lo sabemos por qué muchos ciudadanos de esta provincia se juegan mucho y hemos sido conscientes durante todos estos años atrás de la importancia que tienen las decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo. Por su parte, la consejera ha valorado negativamente la gestión de Arias Cañete, candidato popular a estas elecciones, porque según ella ha demostrado en sus gestiones como ministro de Agricultura y Pesca que a Andalucía le importa poco. Va a ser una gestión que beneficie Andalucía porque ya la ha demostrado con la negociación de la política agraria común, donde habiendo conseguido los mismos fondos para España, sin embargo, ha castigado a esta tierra y ha castigado a Andalucía con una reducción importante en el segundo pilar de la paz de más de 200 millones de euros menos. Serrano ha resaltado que todas las políticas no son iguales y que es necesario que el ciudadano participe con su voto en estos comicios porque la mayoría de las normativas medioambientales se deciden en Europa. Para finalizar, ha apuntado que defenderá el reparto equitativo de los fondos y que mirarán cara a cara a los ciudadanos y reconocerán sus errores. Y el Consejo Local de Izquierda Unida en Cádiz ha querido dedicar su comienzo de campaña de las elecciones europeas a los jóvenes y especialmente a aquellos que deciden marcharse en busca de oportunidades fuera de la ciudad e incluso fuera de España. Por este motivo, este primer acto se ha desarrollado a las puertas de la estación de tren de la capital gaditana, que simboliza el exilio del 45% de la población joven de la ciudad de los últimos 20 años. Izquierda Unida ha querido rendir un homenaje a todos los jóvenes españoles que han tenido que marcharse para buscar un trabajo digno que aquí no encuentran. Por tal motivo, su primer acto en la provincia de Cádiz, dentro de la campaña electoral, con vistas a las elecciones europeas, lo han realizado a las puertas de la estación de tren de la capital gaditana como símbolo de la puerta de salida de tantos jóvenes que se han tenido que marchar de la ciudad. Y la otra cara de la moneda es que nos están echando del país. La última encuesta de la EPA refleja claramente que hay una disminución de la población activa. Este gobierno lo está ocultando porque su única estrategia para crear empleo pasa por que nos vayamos del país, por la emigración forzosa de miles de españoles y de españolas que se tienen que ir porque no hay un curro digno en el que puedan vivir. Según los datos recogidos por el Consejo Local de Izquierda Unida en Cádiz, la capital gaditana ha perdido un 45% de su población joven en los últimos años. Seguimos con otros asuntos. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha mostrado su satisfacción tras conocer los resultados ofrecidos en nuestro programa Barómetro 8, ya que según el sondeo elaborado para esta casa, el Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz si en este momento se celebrase en elecciones municipales, aunque perdería dos concejales. Feliz. Así se muestra la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, tras conocer los resultados del sondeo publicado por Barómetro 8, en el que, según la intención de voto de los gaditanos, el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz, aunque eso sí, perdería dos de los 17 concejales que ostentan la actualidad. La regidora ha manifestado su satisfacción por el trabajo que realiza su equipo de gobierno, dice, contra viento y marea. Bueno, feliz, porque después de cinco legislaturas parece ser que los gaditanos, según esa encuesta, siguen confiando nosotros, lo que me da mucho ánimo a mí y a mi equipo para seguir trabajando y de aquí a las elecciones quedan un año y vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras manos para conseguir el mayor respaldo posible para poder seguir trabajando por esta ciudad. Martínez asegura que aún queda mucho trabajo por hacer y entre los proyectos más importantes destaca la culminación del segundo puente o la remodelación del recinto exterior de la zona franca. Cabe recordar que, según el sondeo elaborado para Barómetro 8, el PSOE mantendría sus siete concejales, Izquierda Unida subiría de tres a cuatro concejales y UPyD pasaría a tener representación con un concejal. El área de fomento del Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha a través del plan urbana la peatonalización de la Plaza de las Viudas y la pavimentación de las calles de alrededor. Ya se ha aprobado el proyecto básico para que esa zona se convierta en un lugar más amable y fácil de transitar. Ha sido uno de los asuntos que se han dado a conocer en la Junta de Gobierno de hoy. El Ayuntamiento de Cádiz actuará en la Plaza de las Viudas para su peatonalización y la pavimentación de sus calles adyacentes. Este es un proyecto que se realizará a través del plan urbana que gestiona el área de fomento. Aún solo se ha aprobado el proyecto básico, pero desde el Ayuntamiento esperan que pronto se pueda hacer el proyecto de construcción y su posterior licitación. En esa Plaza de las Viudas, la propuesta que nos hacen los técnicos y que además viene así recogida en el plan general, es precisamente dotarla de la intervención necesaria para que sea una zona más amable de la ciudad, para que la gente pueda pasear, para que pueda transitar perfectamente desde la Plaza San Antonio hasta la zona de la Plaza Frajela. Sin estar en ese cuello de botella que está muy mal ordenado. Al hilo de este proyecto, la alcaldesa también ha informado sobre la instalación de telegestión del servicio hidráulico para controlar las fuegas de aguas dentro de la ciudad. Son más de 50 calles del centro y otras tantas de extramuros donde ya se ha actuado. En otro orden de asuntos, la alcaldesa se ha pronunciado tras la propuesta del Partido Socialista para que Valcarcel albergue la Facultad de Ciencias de la Educación. Martínez ha recriminado a los socialistas que no tienen un modelo claro de ciudad y aquel ayuntamiento tuvo que realizar un cambio en el plan general para que ese espacio fuera de uso hotelero y no educativo a petición de la Diputación que por entonces gobernaba el PSOE. Yo les digo a todos los gaditanos que los únicos responsables que el Hotel Valcarcel se cambiara para uso hotelero son los socialistas de esta ciudad y que si ahora proponen todo esto, primero que vengan con el dinero. En esta Junta de Gobierno local se ha aprobado el pago del recibo de la luz y agua para aquellas personas que no pueden hacer frente a los mismos con un montante de 53.000 euros más las bonificaciones a pensionistas y las ayudas a familias en emergencia social. También se ha adjudicado la construcción de cuatro cureñas para colocar los cañones que aparecieron en el aparcamiento de Canalejas. Y la Diputación de Cádiz ha hecho entrega de los premios Europa a la empresa Carbures, a Cruz Roja y a los ayuntamientos de Cádiz y Jerez, todos ellos premiados por representar los valores de la Unión Europea. La empresa Carbures, Cruz Roja Española y los ayuntamientos de Cádiz y Jerez han recogido en la Diputación Provincial los premios Europa que la Asociación Consumidores Europeos en Acción ha establecido para conmemorar el Día Europeo. En esta primera edición ha galardonado a la empresa Carbures por su relevancia tecnológica que le está permitiendo una importante expansión internacional. El Ayuntamiento de Jerez por los actos programados con motivo de su nombramiento como Ciudad Europea del Vino 2014. Al Ayuntamiento de Cádiz por el trabajo de investigación y la puesta en valor del yacimiento Gadir. Y a Cruz Roja por su trabajo en paliar el sufrimiento humano y la labor desarrollada en Cádiz con las personas más vulnerables, haciendo honor a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esos valores coinciden mucho con la Carta de Derechos de la Comunidad Europea. Es decir, en la Carta de Derechos de la Comunidad Europea está el derecho de asilo, que ya en los convenios de Ginebra propiciados por Enrique y Diná estaba presente. Está el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La Asociación de Consumidores y Usuarios Consumidores Europeos en Acción es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el puerto de Santa María, que tiene como misión principal la formación, asesoramiento y defensa de los consumidores, que tiene una vocación de mayor conciencia de la condición de ciudadanos de la Unión Europea. Y el Festival Carnavalesco Lomejo de Lomejón rinde homenaje este sábado a José Antonio Gómez Rodicio, autor de la chirigota de los Pachis, recientemente fallecido. Será la primera actuación de la chirigota después de producirse la triste noticia. Este festival, que cada año premia a los mejores intérpretes de cada categoría, contará además con la actuación de la comparsa de Córdoba, La Tómbola, los cuatro primeros premios de cada modalidad, y la comparsa Los Gallitos, como Cajonazo del Coac 2014. Quedan pocas localidades para disfrutar una vez más de las coplas en el Gran Teatro Falla. Un festival que reúne a las mejores agrupaciones año tras año, que nos sirve además de plataforma en ese día para entregarle en reconocimiento los méritos a los grandes componentes en este caso, tanto segunda, tenores, percusión, bajo en los coros, dirección musical, etc. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para este fin de semana y después la opinión de Fernando Santiago. Mañana sábado en Andalucía, ambiente poco nuboso en la mayor parte de la región, crecerá la nubosidad vespertina en las sierras béticas y en Sierra Morena, intervalos de nubes en el estrecho y temperaturas algo más altas en toda la comunidad, viento flojo variable en el interior y en la costa con levante flojo a moderado en el área del estrecho. Mañana sábado en la provincia de Cádiz, ambiente soleado, intervalos de nubes poco importantes en las laderas orientales de la serranía cercana al estrecho, temperaturas sin cambios o algo más altas y viento flojo de dirección variable, en el estrecho levante flojo a moderado. El domingo en Andalucía, ambiente totalmente soleado en la mayor parte de la región y volverán a crecer nubes vespertinas o de desarrollo vertical por las sierras orientales, temperaturas algo más altas, sobre todo en el valle del Guadalquivir, vientos flojos variables en toda la comunidad y en los litorales con predominio del levante flojo en el estrecho. El domingo en la provincia de Cádiz, ambiente veraneo con sol y calor, temperaturas más altas y viento en calma, en el estrecho levante flojo con marejadilla. Y a continuación le ofrecemos la información de banderas para el fin de semana en nuestras playas. Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Con la venia. El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, llegó a ofrecer o a anunciar la contratación de un buque de acción marítima y su construcción en San Fernando y la contratación de un barco gasero y su construcción en Puerto Real. Son dos noticias extraordinarias. Van a mantener la actividad en los dos principales astilleros de la bahía, ya que el astillero de Cádiz la tiene garantizada con las reparaciones. Así que una noticia excelente, gracias en parte a la campaña electoral. Pero bueno, esas son las reglas del juego democrático y no ocurre nada. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es la forma en que esto se anuncia. En una conferencia de prensa en la Diputación Provincial, con la asistencia de los alcaldes de Cádiz y San Fernando, que está muy bien, y de dos parlamentarios del Partido Popular, uno de San Fernando y Antonio Sanz, que a su vez es presidente provincial del PP. Ni la alcaldesa de Puerto Real, ni ningún representante de la Junta de Andalucía, ni ningún representante de los comités de empresa, solo la plana mayor del Partido Popular. Es decir, una colusión de lo público y lo privado. Una confusión entre la actividad electoral legítima, por supuesto, del Partido Popular, pero en este caso una ilegítima utilización de medios públicos en beneficio privado. Sería inconcebible en cualquier otro sitio de Europa o del mundo civilizado. Baste recordar que el presidente de la nación más poderosa de la Tierra, los Estados Unidos de América, cuando utiliza bienes públicos para actividades particulares o partidarias, las paga aparte. Si Barack Obama tiene que usar el Air for Wands para una actividad del Partido Demócrata, el Partido Demócrata paga por el uso del Air for Wands. Aquí se reúnen la plana mayor del PP en la diputación para hacer propaganda electoral y no pasa nada, la gente no se escandaliza. Estamos dispuestos a tragar lo que sea. Me parece vergonzoso, inadmisible que lo haga el Partido Volar, pero me parece igual cuando lo hace el Partido Socialista, Izquierda Unida o cualquier otro partido. Los ciudadanos nos tenemos que revelar ante esta utilización de las instituciones. Esta ha sido la opinión de hoy de Fernando Santiago. El lunes regresa con más asuntos. Ahora repasamos los temas más destacados de la jornada en forma de titulares. A las 12 de la noche se daba el pistoletazo de salida oficial a la campaña para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. En Cádiz, los partidos políticos celebraron diferentes actos previos a la tradicional pegada de carteles. El presidente provincial del PP de Cádiz ha destacado que su formación es la única en la provincia que cuenta con un programa propio para las europeas. También ha resaltado los nuevos contratos anunciados por la SEPI para Navantia. El consejero de la Presidencia y presidente del Partido Socialista de Cádiz ha señalado que para salir de la crisis se necesita ayuda de la Unión Europea. Hoy, Manuel Jiménez Barrios ha participado en la mesa de trabajo de Gibraltar con el fin de analizar in situ la incidencia de las colas en la frontera con Gibraltar en la economía de la zona. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha mostrado su satisfacción tras conocer los resultados ofrecidos en nuestro programa, Barómetro 8. Según el sondeo elaborado para esta casa, el PP revalidaría su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz si en este momento se celebrasen elecciones municipales, aunque perdería a dos concejales. Es todo señores, gracias por escogernos para estar informados. Ahora como cada viernes les dejamos con José Grima con Carranza 10 y luego llegará José Manuel Romo con una pasión. Los servicios informativos de 8 regresan el lunes. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.